Está Lucas Morando, está Santi Bulat, está pasando algo muy grave en la Argentina, muy grave. El kirchnerismo, lo decíamos recién entre todos, está transformando una paliza electoral, la peor de la historia, como dice el EUCO, en una crisis de gobernabilidad. Y la verdad que esto nos duele mucho a todos, porque el problema es que el kirchnerismo no sabe perder. No sabe perder, evidentemente, y lo está demostrando. Es una carnicería en la Casa Rosada. Yo me acuerdo, ¿qué pasó en 2015? Cristina pierde y no quiere entregar la banda a Macri. ¿Te acordás, Alfredo? ¿Te acordás, Luis? No quiere entregar la banda. Y ahora pasa lo mismo. El kirchnerismo pierde en 17 provincias del país y le hace un golpe palaciego al presidente Alberto Fernández, que no es una víctima. Alberto es parte del mismo gobierno. Son lo mismo, por eso es difícil para el análisis político. ¿Qué quiere Cristina? ¿Qué rueda de cabeza? Te lo simplifico. Feynman te lo explicó muy bien con el ajedrez. ¿Qué cabeza? ¿La podés poner? Dos. Principalmente dos. Bueno, Eduardo recién decía Cafiero. Yo te agrego Guzmán. Martín Guzmán, Cristina, no lo puede ni ver. Pero ni ver. ¿Qué hizo este mediodía el presidente? Lo sentó Guzmán. No solo ratificó a Martín Guzmán, sino que lo sentó a su lado, a la derecha, y le pidió que hable adelante del círculo rojo petrolero. Estaba Bulgueroni, estaba Ornequián. O sea, lo ratificó. Le dijo, Guzmán es mío, Guzmán se queda. Entonces Cristina contestó. ¿Cómo contestó? Renuncien todos. Llamó a los suyos y ordenó a todos sus funcionarios que presenten la renuncia. Todos estos, mirá. Es impresionante lo que pasó hoy. Por si recientes sumas, Guado, Soria. Todos estos renunciaron. Luana Volnovich, Raberta, Salvareza, Cavandier, Ferraresi, Tristán Bauer, Paula Español, Seriani de Aeronías Argentinas. ¿Quién más? Sabatella, Donda, Juan Martín Mena. Todos renunciaron. Todos presentaron la renuncia. Y el mensaje para Alberto era, o echás a Cafiero y Guzmán o te vaciamos el gabinete y te dejamos sin todos estos hombres. El cuento se llama Golpe Palaciego, Golpe Interno, Golpe Institucional. Lo mismo que Cristina le hizo a Peralta recién Majul, te lo explicaba espectacular, Santa Cruz, año 2012, él te decía Sancho y tantos otros. Cristina lo puso a Peralta, era un monigote suyo, un delegado, una marioneta. Igual que ahora. No le gustó cómo funcionaba, entonces le vació el gabinete. Exactamente igual. Yo creo que si fuera por la vicepresidenta deberían estar afuera Cafiero, Guzmán, Pese, Culfas. Esta lista. Esta lista, anoche, Cristina le dijo, no funciona ninguno. Bueno, Moroni, Felipe Solá, Frédéric, Matías Lamens. El razonamiento de Cristina es el siguiente, ¿no? Alberto ya tuviste dos años para gobernar. Gobernaste mal con tu gente, con esta gente. Fracasaste, te fue mal, perdiste las elecciones, me toca gobernar a mí. Así de loca está la política argentina, ¿se entiende? Ergo intervención del gobierno. Cristina piensa así. Cristina piensa así. Es el momento de militante. Guado, Aníbal, Tayana, Autocosta, Luana, Roberta. Ya hubo muchos avisos que Alberto omitió, no quiso ver, no quiso escuchar. Primero dijo, hay funcionarios que no funcionan. ¿Te acordás de esta frase? Esta frase es histórica. Hay funcionarios que no funcionan. Después dijo, los ministros que tengan miedo, que busquen otro laburo. Esta frase. LinkedIn. Mirá cómo lo decía. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. ¿Ves que ya venía avisando, Cristina? Ya venía avisando. No me gusta ninguno que se busquen otro laburo. Pero siguieron las advertencias. Siguieron. Este jueves, previo a las elecciones, el día que nos pegó a Eduardo y a mí, que dijo lo de la Nación Más, Cristina dijo otra cosa interesante. Cristina dijo, los funcionarios tienen que ser tercos. No tienen que bajar los brazos ante el mínimo impedimento. Mirá cómo lo decía. Teníamos muchos funcionarios. Los funcionarios tienen que ser tercos. No tienen que bajar las manos y los brazos ante el mínimo impedimento. Hay que ser tercos. Cuando uno es funcionario, tiene que ser terco. Bueno, tres amenazas, tres avisos, tres advertencias, tres mensajes. Alberto cambiá el gabinete. Alberto chocás. ¿Alberto no escuchó? Y entre el lunes y ayer apareció todo el coro kirchnerista duro a avisarle al presidente que se pudría todo. La Roque, Delía, Bonafini, Yasky, Vudú, Dadi Brieva, Teresa García, Alicia Castro, Grabois, el tren fantasma, ¿no? Fernanda Vallejos. Y hoy mismo el kirchnerismo, de hecho, había sacado del cajón de los recuerdos a Feynman. No, 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 tranquilo, Eduardo. A José Pablo Feynman. Mirá lo que dijo, no sé si es tu primo, ahora te pregunto. Ah, no, 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 por favor, por favor, por favor. No, viste, en la familia siempre hay un pelotudo. No, no, por favor, por Dios. Viste que siempre, siempre. El presidente... Siempre hay uno. El presidente actuó con tibieza, indecisión y vacilaciones. Mirá vos qué bien. Ya cuando te pega el Feynman malo, es porque que te pega el Feynman bueno, bueno, está bien. Bien, pero José Pablo Feynman es porque están en problemas, ¿no? Pero, ¿cuál es el mensaje? Radicalización, muchachos. El mensaje que baja el otro Feynman, Cristina, es radicalización. O sea, menos moderación, menos diálogo, más pelea con los medios, más retenciones al campo, más pelea con el capital, más Vicentín, más emisión, más pelea con la justicia. Y yo creo que es todo al revés de lo que se votó el domingo, ¿no? Ahora lo vamos a discutir con esta mesa de lujo de la Nación Más. Ojo porque la desesperación los puede volver absolutamente locos. Cuando vos estás desesperado, tomás malas decisiones. Calma, tranquilidad. ¿Qué votó la gente el domingo? Todo al revés. Menos plan social. Más trabajo. Menos IFE, no más IFE. Más sueldo, muchachos. Menos cuarentena y más vacunas. Menos gritos, no más. Más diálogo. No Aníbal Fernández, no entienden nada. Menos impuestos y más inversión. Menos polenta y más carne. Pero parece que quieren más kirchnerismo estos muchachos. Menos Paco y más escuelas abiertas. Menos narco y más gendarmería. El mensaje es clarísimo, pero son tan rudimentarios que no lo están viendo, no lo están entendiendo. No lo ven. Lo que está proponiendo el kirchnerismo duro es esto. Acelerar contra el hielo gigante. Y guarda que van a chocar. Pero no es solo eso. Escucha. Mirá. Escucha lo que dijo hoy Cafiero cuando le preguntaron por qué Juntos por el Cambio había crecido tanto. Mirá. Ahora, ¿cómo le va tan bien a Juntos por el Cambio? Si es tal desastre el que deja, ¿cómo hace para sacar 41,5% de los votos dos años más tarde? Y fíjate, porque está en peligro de extinción la repregunta en los medios de comunicación dominantes que crees que haga. Claramente nadie se hace cargo. Ninguno de esos dirigentes se hace cargo. Nadie con oficio, qué sé yo, le repregunta. No existe la repregunta. Mi nene de 5 años hubiera respondido más solvente. Pero está bien. Está bien. Por estas cosas Cristina lo quiere afuera a Cafiero, ¿no? Por estas cosas. Cafiero cree que el 41% de la Argentina que votó a Juntos por el Cambio es por el periodismo. No, hermano. Votaron a Juntos por el Cambio porque es el voto útil. Para castigarlos a ustedes. Al pésimo gobierno que están haciendo. Macri, Larreta, Vidal, Santilli, Mané, no sé. Caro Lozada, Juez, Negri. Son vehículos. Son instrumentos para canalizar tanta angustia, tristeza, tanta bronca que siente la gente con ustedes. Para con ustedes. ¿Y sabés por qué la sociedad argentina de Cafiero está tan enojada, triste, angustiada, decepcionada? Porque ustedes resultaron ser el partido de los privilegios. Son el partido conservador. Son el partido de la oligarquía. Son el partido VIP. Frente VIP le pueden poner. Porque tienen asados VIP para Moyano. Porque tienen vacunas VIP para Zanini. Porque tienen hospitales VIP para Mayra Mendoza. Porque tienen cumpleaños VIP para Fabiola. O porque tienen jubilaciones VIP. Ah, la pelota. Para Zaffaroni. Yo también quiero esa jubilación, ¿eh? Ah, la pelota. Bien, Eugenio. La destrucción total de la identidad del peronismo son ustedes. El partido que combate los privilegios resultó ser el partido de los privilegios. Por eso se comieron una paliza tremenda. El otro día lo contaba Eduardo lo de Quilmes, San Martín, Ituzangó, Morón, Lanús, Tigre, 3 de Febrero, San Miguel. ¿Tenés lo de Quilmes? Distrito gobernado por la Cámpora. Por Mayra Mendoza. Muy interesante. Solano perdieron. Pasaron de 69 a 44. Espeleta de 53 a 37. La Rivera de 63 a 34, papi. Bernal Oeste y la Iapi de 71 a 23,8. Bueno. Y Tatí, mirá, de 61 a 37,1. El problema es que el kirchnerismo no sabe perder. No saben perder. Son como nenes chiquititos que no se aguantan, que pierden y apagan la computadora, ¿viste? La play, la cortan. Bueno, esto es lo que está pasando. Están apagando la computadora cuando pierden. Si no ganan, la pudren. Y lo que estamos viendo, y me preocupa mucho para hablarlo ahora en la mesa, es que está pasando esto justo ahora en la Argentina. Se acaba de pudrir todo en la Argentina por culpa de Cristina Fernández de Kirchner. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos.